Música Hoy estamos aquí en Madrid para reivindicar a nivel nacional la categoría de bombero forestal que se nos reconozca de una vez el CNO 5932 que engloba lo que sería el apagar incendios forestales. Pues esperamos que de una vez por todas tanto las empresas como las administraciones reconozcan una realidad latente que es que todos los trabajadores profesionales que se dedican a los incendios forestales en el territorio español se les reconozca la categoría profesional 5932 bomberos forestal. ¿Por qué? Porque es importante para el reconocimiento de las enfermedades profesionales y los coeficientes reductores que tienen que ver con la jubilación anticipada. Ahora mismo estamos contratados como peones de la caza o pesca, en mi caso transportista de más de 3.500 kilos y llevo un camión de bomberos, siempre en categorías que no corresponden al trabajo que realizamos durante todo el año que es apagar incendios forestales. La lucha obrera continúa con manifestaciones, con movilizaciones, que es un poco lo que al final nos va a dar el que nos reconozcan de una vez la categoría de bombero forestal. ¡Viva la lucha de la caza obrera! Nosotros somos bomberas y bomberos forestales y lo que queremos es que se nos reconozca nuestra categoría profesional, que es el 5932. No es simplemente un número, es reconocer nuestra categoría, es que se nos reconozca nuestra dignidad, es que se nos reconozcan enfermedades profesionales, que se nos reconozca un coeficiente para la edad de jubilación, eso es lo que estamos reclamando nada más. Entonces, el número de la categoría ya existe, no es algo que se tenga que inventar. Se hace cosa de dos meses se presentó al Congreso de los Diputados una proposición de ley para que, entre otras cosas, se reconozca nuestra categoría. La mesa del Congreso lo tumbó, le dijo que sí al veto, y lo que queremos es que nos aprueben la ley, que nos reconozcan nuestra categoría y que nos reconozcan nuestra dignidad. Y esta manifestación significa la unión de todas las bomberas y bomberos forestales de España para reclamar nuestra dignidad, nuestra categoría y un estatuto básico de los bomberos forestales que está ya presentado en el Congreso de los Diputados. ¡Dignidad laboral al bombero forestal! ¡Dignidad laboral al bombero forestal! ¡Dignidad laboral al bombero forestal! ¡Dignidad laboral al bombero forestal!